¡Muévete! ¡Fefa! ¡Por allí, no por allá! ¡Muévete! Esa mosquita muerta se cree más viva que yo. Pero no voy a permitir que frustre mis planes. Eso es lo que esa infeliz espera. Que yo la eche para amar un escándalo y decirle la verdad a Gustavo. Ahora tengo que hilar fino, muy fino, para quitarme de encima a esa mujer y a toda su gentuza. ¡Fefa! ¡Muévete! 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 No puedo creer que vas a trabajar acá con nosotros. ¿Tú cuándo llegaste, ah? Apenas unos días, con mi niño. La verdad es que no me atrevía a venir, pero el amado de la sucienda me convencieron y ya ves. Se me anueva la bandera. Bueno, otra vez vamos a estar juntas. Para que te sientas. ¡Ay, gracias! A ver. Bueno. Aunque la verdad es que yo me moría de miedo cuando vi a la señorita Mita. ¡Ay, esa bruja! Me dijo que yo era cómplice de la lucecita. Que todos lo hemos planeado para que el señor Gustavo recupere la memoria. Pero que lo único que vamos a conseguir es moverlo loco. Tenemos que ser muy cuidadosas. Lo más importante es callar y no decirle la verdad al señor Gustavo. ¡Ay, eso ni loca! ¿A quién se le ocurriría decírselo? Yo no sé. Pero conociéndote como te conozco, espero que no se te escape nada. Yo les prometo que será una tumba. Bueno. Me voy corriendo donde la amadora y la azucena para contarle que ya tengo trabajo. Le mandas un beso grande a tu hijo, ¿oíste? Ay, gracias, lucecita. Y un cariño de la tía Modesta. Gracias, Modesta. Nos vemos mañana temprano. Gracias. Adiós. Todo saldrá bien, hija. Todo. Más ahora que estamos juntas. Pues sí, estamos juntas. Pero bueno, ahora todo es distinto, ¿no? Así que en cuanto me dé el sí, empiezo con los trámites, me echo lazo al cuello a ojos cerrados. Una mujer así no se encuentra todos los días. Linda, tierna y fiera también, como a mí me gustan. ¿Y cómo sabes que ella te va a aceptar? No es que lo sepa. Pero... Pero si estás tan seguro, si estás haciendo planes ya para la boda, será porque cuentas con la novia. Bueno... Que cuente, que cuente. No cuento, ¿eh? Pero... Pero lo doy por hecho. Y... Lucecita... Supongo que te ha dado alguna esperanza, ¿no? Solo con su sonrisa. Con permitir que me le acerque sin esquivarme es suficiente. Justamente hace un rato estuvimos conversando. Me la encontré solita en la cocina. Y... Fue hermosísimo. Allí juntos. Ella y yo, sin nadie más. Y... ¿Y pasó algo? Hablamos bastante. Yo le conté de mi vida, ella me contó de la suya. Me dijo... Que había nacido en la sierra, en una chacrita muy pobre cerca al río. Me contó que había venido a Lima y a Mujercita, porque su madre estaba muy enferma y que murió a los pocos días dejándola huérfana. Me dijo que su madre se llama Rosa, ¿sabe? El mismo nombre que usted le puso a su hija. Rosa. De ahí en adelante no me quiso contar nada. Pero yo presiento que algo muy fuerte le pasó en su vida. Un dolor muy grande. Tal vez un amor. Un amor perdido. O algo tan grave que... Constantemente se le asoman los ojos. Pero no importa. Si hay algún recuerdo, yo lo borraré con mi amor y con mis besos. Bueno, vamos a trabajar porque creo que hemos perdido bastante tiempo con tus asuntos sentimentales que a mí particularmente no tienen por qué importarme. Disculpe, jefe. Lo que pasa es que, como usted me preguntó, entonces yo... Aquí están... Aquí están los papeles que me pidió. Los puede revisar. Bueno, sí, es verdad, le pregunté. Pero ¿qué me tiene que importar a mí si ella acepta a Enrique? ¿Qué me tiene que importar lo que pase entre ellos? Que se enamoren, que se casen, que sean felices. Al diablo. ¿Pasa algo, jefe? Bueno, amiguita. Yo voy a adelantar un ratito con la planchada antes del almuerzo. ¿Necesitas algo? No. No, no, tú andas. Estoy aquí con cualquier cosa. Ahora no estás ocupada. ¿Puedes jugar conmigo? Mi amor, ¿tú qué haces aquí en la cocina? Ven. Vamos para que estés con Ofelia. No me voy. Yo no quiero estar con Ofelia. Yo quiero estar contigo. Oye, te escúchame bien. Mira, Ofelia está encargada de cuidarte a ti. Y yo estoy encargada de hacer la limpieza. Tengo que poner la mesa y ya. Que ella limpie y que me cuidas. Mi amor, eso no puede ser. Eso no puede ser. Tú no puedes asar a alguien en la cocina. Si te encuentran aquí, te van a castigar, ¿entiendes? Tienes que irte con Ofelia. No, ¿por qué me botas? Mira, lo que pasa es que ni tu papá, ni tu mamá quieren que tú estés aquí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Es muy peligroso, ¿ves? Mira. Estos cuchillos te puedes cortar. ¿Ves que apiladas son? Y con estas ollas te puedes quemar o algo. ¿Ves? Por eso es mejor que te vayas a estar con Ofelia. Entonces te ven conmigo. ¿No? No, no, mi amor. Yo no puedo salir de la cocina. Tengo que estar aquí. Entonces yo me quedo. ¿Por qué no me cuentas un cuento? Ay, Marita. Ven acá. Mira. Otra vez. ¿Ya se te ha advertido? Que no sigas llamando a la niña. Yo no la estoy llamando, Ofelia. Al contrario. Le dije que se fuera para donde estabas tú. No te creo. Y tú ven acá. No, no, no. Un momento. Tú no te metas. Ella puede ir sola. ¿Y tú cuando te veas que me sigues? ¿Me sigues? Camina. Lucesito. Cállate. ¡Cállate la boca! Yo quiero ir con Nadia. ¿Qué quieres con Nadia? Por más que grites, no vas a volver ahí. Tú eres mala. Yo no te quiero. Cállate. Si no te voy a dar una... ¡Cállate! Déjala. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, Gustavo? Vamos a morarme en la terraza, ¿ya? No te alcanza. Vamos. ¿Se puede saber quién la autorizó a pegarle a mi hija? Señor... Yo que soy su padre, no le pego. ¿Por qué iba a hacerlo usted? Señor, yo no le iba a pegar. Solamente quería asustar. Bueno, tampoco te lo permito. Pero es que se portó muy malcriada. Ni así. A una criatura no la puede dominar con amenazas. Disculpe, señor, pero... Es que me puse nerviosa al verla gritar y no para... Ofelia. Pero los papeles muy fácilmente. Y una persona que no tiene paciencia no puede lidiar con niños. Así es que lo siento. Porque a partir de hoy... María Rosa ya no está a tu cuidado. Vino de los cargos, vino de tan lejos. Sin imaginaré que el sol no grilla igual. Parece una ventana, pinta los paisajes. Onde un día sueñan regresar. Venciendo las distancias de una madrugada junto a las estrellas. ¡Chale! Gracias por ver el video